Yo soy María y andamos en Paraguay. Y yo estuvimos en el Perú y en la campaña. Pero yo lo he citado, y yo estoy en la parte. Yo he comentado que he sacado de mi vida para Dios y que en Argentina quedo con suerte. A ver, ¿qué es mi familia? Pero si tú reconoces a mi familia, ¿qué es mi familia? A ver, yo creo que hay un país, pero yo pensé en que se reconoce a mi familia, pero a la vez, pero a través de la vida. A las 6 países no llevo ni la pago, pero ya pensamos que en el futuro no iba a importar. No iba a ir porque no iba a ir la plata nada más después de ir a pasaje. Y además no iba a ir la plata, no iba a ir. El peso no iba a ir a más guaraní. Era a estar, no se venden porque no iba a ir. No iba a ir, no iba a ir. Para el agua está la pobreza, eso sí. Con el agua, con el agua, con el agua, con el agua. También se ve, con el agua, con la agua, con el agua. Y se crea que el agua se pone mal. ¿Por qué se le ahoga? 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 Y bueno, ellos se visitan, sus hermanos, sus hermanas, sus abuelos, sus abuelos, sus abuelos, sus abuelos. Pero hay gente de acuerdo, porque hay ese idioma. Otro, oigo, Argentina, pues a cuñado, o amigo, o amigo, argentino, o guaraníme, el castellano, porque ya tuve ese el castellano. No sé gustar, hay cómoda, a veces no sé idioma, pero bueno. Ay, todo el día cerrado. Ay, que pego, moleta, pásame. Chao, yoyetopata, como eno, o otro día, pero acá hay que ser destino, yoyetopata. Nos vemos, hasta la próxima, o no sé cuándo, no sé mi destino. Genial.